En general, la preocupación del docente siempre es cuál es la mejor forma de acercarse al alumno, que es el alumno que va cambiando, va cambiando mucho sus intereses, su forma de acercarse al conocimiento. Entonces, cómo interesarlos, cómo interesarlos en las ciencias duras y cómo llegar mejor, como para que ellos a su vez puedan meterse en los temas desde una visión del joven, pero ayudada por los adultos. Los chicos, cuando los docentes saben interesarlos, se meten mucho, sobre todo por problemas ambientales, por salud y por la industria que todavía nosotros tambaleamos un poco, pero que necesitamos mucha gente, entonces hay que tratar de despertar vocaciones. Y en este proceso de reforzar las vocaciones, de despertar el interés, ¿aparecen nuevos recursos? Siempre van apareciendo recursos y metodologías alternativas, formas diferentes de acercarse al conocimiento. Yo en mis viejas épocas, ah bueno, había que estudiar primero esto, después esto, después esto otro, los chicos por ahí se aburrían. Hoy en día se toma un problema, un problema de la zona, y alrededor de eso se va estructurando todo el conocimiento y los chicos se meten porque es un problema que lo viven. Entonces es una forma completamente distinta, pero se aprende. La importancia de que son los distintos niveles educativos los que se analizan acá. Sí, sí, en general hay mucha gente de universidad, de profesorado, de formación de docentes, también hay muchos profesores de media, pero también hay maestros, gente que se interesa por cómo enseñar la parte de ciencias en la escuela primaria. ¡Gracias!